Cala, cala, calamar Con luzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Con tinta de calamar voy a escribirte una carta Enviada de Nueva Esparta hacia un remoto lugar Con tinta de calamar voy a escribirte una carta Enviada de Nueva Esparta hacia un remoto lugar Ese coro dice Cala, cala, calamar Con luzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Cala, cala, calamar Con luzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar El agua se puso negra cuando la tinta salió Y nuestro amor se enturbió cuando se metió la suegra El agua se puso negra cuando la tinta salió Y nuestro amor se enturbió cuando se metió la suegra Cala, 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 calamar Con luzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Cántalo todo el mundo, bueno Cala, cala, calamar Con luzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar No creas que voy a llorar Con esa palma ahí Espantando el cacabana Si yo tuviera diez brazos como tiene el calamar Yo te pudiera apresar y mantener nuestros lazos Si yo tuviera diez brazos como tiene el calamar Yo te pudiera apresar y mantener nuestros lazos ¡Vámonos! Cala, cala, calamar Moruzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Yo, yo no lloro Cala, cala, calamar Moruzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar No creas que... El calamar ya se aleja hacia la profundidad Y una negra soledad es lo que tu amor me deja El calamar ya se aleja hacia la profundidad Y una negra soledad es lo que tu amor me deja ¡Todo el mundo cantando! Cala, cala, calamar Moruzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar ¡Vámonos! ¿Qué fue? Cala, cala, calamar Moruzco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Yo, yo no voy a llorar Chancleta vieja ¡Fuera para allá! ¡Vámonos! Más allá Gracias por ver el video.